Hola a todos, este vídeo está dedicado a una pequeña comparativa de si vale la pena cambiar unas por otras sobre las lámparas usadas en frigoríficos. La típica lámpara de 15 vatios usada en frigoríficos, en neveras, en frisers, como se denomine en los diferentes países. Durante muchos, muchos años, hasta hace muy poquito, se han estado utilizando en los frigoríficos y se siguen usando, claro está, las lámparas típicas de 15 vatios de filamento. La bombilla clásica de toda la vida. Y últimamente, estas son un tanto más complicadas de conseguir y la tendencia es utilizar lámparas LED. La típica lamparita más pequeña, comparada una con la otra, la luz es más blanca, ilumina un pelín menos, eso sí que es verdad, pero la lámpara LED, vamos a ver ahora, que tiene dos ventajas sobre la bombilla clásica antigua. Para poder comparar, lo que he hecho es utilizar un amperímetro, no es muy preciso, yo os lo digo, entonces más o menos, vais a ver algo, pero no podemos ver exactamente cuál es el consumo de la bombilla, porque este amperímetro por debajo de 0,1 amperios no mide adecuadamente, no tiene escala. Entonces vamos a ver qué momento se queda 0 o se queda 0,1. O incluso el 0,2 lo vemos, pero al no ver más decimales, pues nos cuesta un poquito. Y lo segundo es comparar con el termómetro, para ver la temperatura que se genera en la lámpara. La primera que vamos a ver es la lámpara clásica, la que hemos usado de toda la vida, de filamento. Pues, conectamos la primera, la misma, la ponemos en marcha, y vemos que el consumo de esta lámpara está en torno a 0,1 amperios, en algún momento veremos que oscila a 0,2. Por lo tanto, realmente el consumo está en torno a 0,15 o 0,18. Ya digo, en algún momento llega hasta 0,2. Alguna oscilación vais a ver. Y la desventaja que tiene esta lámpara, en comparativa con la otra, es que la temperatura, cuando tenemos un rato abierto en la puerta del frigorífico, se nos puede disparar. Tal como estáis viendo, se nos pone a 75 grados. Es decir, si la intentamos tocar con la mano, nos quemamos. Tal como veis ahí, hasta 80 grados incluso. Esta temperatura, cuando nosotros dejamos la puerta del frigorífico mucho rato abierta, que estamos introduciendo, sacando género del frigorífico, del freezer, esta temperatura es temperatura que le añadimos al interior de la cabina, le añadimos al interior del frigorífico. Por lo tanto, es un calor añadido. Al ser un calor añadido, el frigorífico tiene que trabajar más tiempo para evacuar este calor, para sacar todo ese calor generado, si estamos constantemente abriendo y cerrando la puerta del frigorífico. Tal como veis, nos podemos poner perfectamente a 90 grados, 80 y pico, 90 grados. 86 estamos midiendo ahora. En algún momento mide más, porque lo que mide realmente es el filamento, no mide el cristal exterior. Pero tal como habéis visto, una temperatura, pues, bastante elevada, que puede estar en torno a 67, 78, 80 grados, dependiendo de donde enfoque el termómetro. Pues bien, ya digo, es una temperatura añadida. Vamos a sacar esta. Vamos a comparar. No la toco con la mano, porque ya digo que quema. Vamos a comparar con la LED. Y veremos la ventaja. La LED, comparada con la otra, ahora nos destelló porque no tenemos la toma de tierra. Al tener la fase directamente, hace un pequeño destello. Pues bien, conectamos. Y vemos que la LED, inicialmente, nos está consumiendo menos de 0,1 amperios. En algún momento se pone a 0,1, tal como sería ahora, pero incluso oscila a menos de 0,1. El amperímetro no puede medirlo, porque es, ya digo, una intensidad menor a 0,1. Por lo tanto, la intensidad que consume la otra lámpara prácticamente es el doble o un poco más que la que consume la lámpara LED. La LED, la ventaja, es que la misma la podéis tocar sin ningún problema. Llega a calentarse un poquito, pero infinitamente menos que lo que se está calentando la lámpara de filamento. Esta en algún momento llega a 45, 48 grados. En algún momento veremos 47, en estos momentos 48, pero lo dicho, se puede tocar sin ningún problema. Por lo tanto, la ventaja que tenemos con la lámpara LED es que la misma colocada en el frigorífico nos está generando infinitamente menos calor, muchísimo menos calor, que el que nos está generando la lámpara de filamento. Por lo tanto, lo primero es que el consumo va a ser inferior, tal como vemos, pero sobre todo, a pesar de que perdamos ligeramente un poco de luminosidad, el calor generado con la lámpara va a ser infinitamente menor. Por lo tanto, el frigorífico no tendrá que trabajar tanto para extraer este calor añadido que le estamos añadiendo con la lámpara de filamento. Es la ventaja, o son las dos ventajas, la temperatura y el consumo inferior que nos aporta la lámpara de LED. Lo dicho, perdemos ligeramente un poquito de luminosidad, es un poquito inferior para 15 vatios la de una con la otra, pero las dos ventajas aportadas de menor temperatura y menor consumo, creo que compensan el cambiar una por la otra. Lo comentaré en otro vídeo específico, pero ya que estamos con este, una cosa importante es que si vuestro frigorífico, cada X tiempo, cada tantos meses, os está fundiendo la lámpara, la bombilla interior, tenéis un problema con la puerta. La puerta, lo más probable del frigorífico, es que está ligeramente descolgada, está galeada. Igualmente ya dediqué algún documento o algún vídeo a esto. Pues si la puerta está descolgada, la bombilla se queda encendida, o se enciende más de lo que debería, por lo tanto, la misma se funde cada pocos meses. Lo típico, se me ha fundido la bombilla del frigorífico, la cambio hoy y dentro de 8 meses o 9 se vuelve a fundir. Ojo, mirad la puerta, porque es posible que la bombilla interior del frigorífico se esté quedando encendida. Que tengáis un problema con la puerta, que no toque el switch, no lo active la puerta al cerrar, por lo tanto, la bombilla queda encendida. Ya digo, es una avería típica de muchos frigoríficos. Lo normal es que la vida útil de la lámpara, de la bombilla de un frigorífico, sea prácticamente la vida útil del propio frigorífico. Es decir, puedan pasar 15 años y, yendo bien, la bombilla no se funda para nada. Frigos que funden la bombilla tienen un problema con la puerta. Pues nada, después de toda esta parrafada, espero que os sirva de ayuda. Un saludo para todos.